Y esta noche está pa' bailar bebé el jodeata que no pueda ma' Y esta noche está pa' bailar bebé el jodeata que no pueda ma' Que la noche sigue Todas las mujeres que a mí me quieren Yo rapam parampam, pan, rapam parampam, pan Todas las mujeres que a mí me quieren Yo rapam parampam, pan, rapam parampam Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer Desperté con una loca y dijo que era mi mujer Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer Desperté con una loca y dijo que era mi mujer A mí me dio un que se yo y a ella un no se que Ella no es un tenis pero le saqué los pies Preguntó por el nombre y no tocó responder Jakey le dijo Wisi y yo dije Yandel Tú de tú sí sabes, yo de pencosé Yo bebo hasta agapropano y ella bebe rosé Tienes miedo que te dé como la última vez Está nerviosa, mastica hielo, café Tranquila Esta noche está pa' bailar bebé y jodea hasta que no pueda más Esta noche está pa' bailar bebé y jodea hasta que no pueda más Quedemos que es la noche decida Y todas las mujeres que a mí me quieren yo Rapam parampam, rapam parampam Y todas las mujeres que a mí me quieren yo Rapam parampam, pam, rapam parampam Me metí un vaso de ron, tengo los ojos en Plutón Y ando con un cheribón Tiene más milla que un avión Pero me gusta su fila de miñón Y cuando se nota conmigo lo goza Se pone sabrosa y me entrega esa cosa A veces empiezo a extrañar y como el sol rebota Yo solo quiero contigo, no quiero con otra Aunque diga mentira Esta noche está pa' bailar bebé y jodea hasta que no pueda más Esta noche está pa' bailar bebé y jodea hasta que no pueda más Y la noche sigue J.K. Lex Vamos a la vara desde la hoja J.K. Lex